El excarcelado y periodista Marlon Powell afirma que preocupa que en el país los derechos humanos estén siendo violentados. Cada día se restringe aún más la libre manifestación y la libertad de expresión, así como agresiones a periodistas. Los derechos humanos en este país están siendo pisoteados, pisoteados por una dictadura que va de salida, lógicamente que aquí es irreversible. Aunque ellos traten de hacer creer a Nicaragua y al mundo entero que todo está normal, aquí nada está normal. Si las cosas estuviesen normales en este país, la policía entre comillas haría su trabajo. Y aquí no, aquí prácticamente son pandilleros, mafiosos, uniformados, con ese traje negro que popularmente el pueblo les dice sopilote. Lo que hacen es asediar. Ustedes ven como los medios de comunicación, los mismos periodistas, colegas, son vilipendiados, son pisoteados. Y aquí ha visto y paciencia de la policía, entre comillas, como le repito. Y aquí pues es irreversible. Aquí este pueblo está viendo el ejemplo de Bolivia y de otras naciones que prácticamente a eso le temen. Le tienen horror, le tienen pavor a la organización y a la unificación que todas las fuerzas políticas y gremiales en este país puedan articular en contra de la dictadura. Powell dijo que Dios está del lado del pueblo. Hasta las últimas consecuencias, aquí Dios está del lado del pueblo porque sabe que esto es justicia. Y contra eso vamos a seguir luchando. Noticias 12, Darlene Tellez.